Definición formal del límite de una función En este video te presentaré la definición formal del límite de una función cuando la variable independiente tiende a un valor específico, considerando las letras griegas ε y δ con la finalidad de precisar el significado de lo suficientemente cercano al límite de la función cuando x está lo suficientemente cercano al valor a. Especificado en la definición intuitiva del límite de una función. La definición formal del límite de una función enuncia lo siguiente. Se dice que el límite de la función f de x cuando x tiende a es igual a l. Si para todo ε mayor a 0 existe una δ mayor a 0 que depende de ε, tal que el valor absoluto de f de x menos l es menor a ε, siempre que el valor absoluto de x menos a es mayor a 0 y menor a δ. Cabe mencionar que la definición formal del límite de una función se utiliza para comprobar límites de funciones. Con la finalidad de comprender la definición formal del límite de una función lo vamos a ejemplificar con casos particulares y luego haremos su generalización. Utilizando la definición formal del límite comprobaremos que el límite de la función 5x cuando x tiende a 3 es igual a 15. Para ello sustituimos los valores a y l en la definición formal del límite. Observa que a vale 3 y l vale 15. Asimismo le asignaremos un valor a ε. Consideraré su valor igual a 3. Al sustituir la función y los valores de a, l y ε en la definición formal del límite de una función, se obtiene que el valor absoluto de 5x menos 15 es menor a 3. Esta desigualdad indica que la distancia entre la función y el límite es menor a ε de valor 3. El límite de la función se comprueba si se exhibe la existencia de un valor delta que cumpla con la segunda desigualdad. Es decir, el valor absoluto de x menos 3 es mayor a 0 y menor a delta. Pero, ¿cuánto vale delta? Para calcular a delta partimos de la primera desigualdad de la definición formal del límite y mediante diversos procesos algebraicos obtendremos la segunda desigualdad y determinaremos el valor de delta. Al exhibir dicho valor, se comprueba el límite de la función. A continuación revisaremos el procedimiento algebraico para calcular a delta para el caso particular donde ε es igual a 3. Comenzaré escribiendo la primera desigualdad en una tabla y continuaremos con los procesos algebraicos para calcular a delta. En la tabla escribiré la justificación para cada expresión matemática. La desigualdad indica que la distancia entre la función y el límite es menor que ε de valor 3. Después factorizamos la expresión del valor absoluto. Observa que dentro de los paréntesis tenemos el binomio x menos 3 o x menos a. que corresponde a la segunda desigualdad de la definición formal del límite. Con ayuda de la propiedad de las desigualdades, el número 5 se extrae del valor absoluto. Luego multiplicamos ambos lados de la desigualdad por el recíproco de 5, es decir, un quinto y simplificamos. Esta expresión corresponde a la segunda desigualdad de la definición formal del límite y nos permite calcular el valor de delta, cuyo valor es 3 quintos o ε entre 5. Cabe mencionar que la desigualdad se cumple para cualquier valor de delta menor a 3 quintos. En consecuencia, para ε igual a 3 encontramos una delta menor a 3 quintos, tal que el valor absoluto de 5x menos 15 es menor a 3, siempre que el valor absoluto de x menos 3 es mayor a 0 y menor a 3 quintos. Por eso se concluye que el límite de 5x cuando x tiende a 3 es 15, en congruencia con la definición formal del límite. Revisemos otro caso. Ahora obtengamos el valor de delta cuando ε es igual a 0.5. Al sustituir la función y los valores de a, l y ε en la definición formal del límite de una función, se obtiene que el valor absoluto de 5x menos 15 es menor a 0.5. Recuerda que el límite de la función se comprueba al exhibir la existencia de un valor delta que cumple con la segunda desigualdad. Para determinar a delta, realizaré los mismos procedimientos algebraicos indicados para el ejemplo anterior. Comenzaré escribiendo la primera desigualdad en una tabla. Después factorizaremos la expresión del valor absoluto. Luego, el número 5 se extrae del valor absoluto con ayuda de la propiedad de las desigualdades. Después multiplicamos ambos lados de la desigualdad por el recíproco de 5 y simplificamos. La expresión obtenida corresponde a la segunda desigualdad de la definición formal del límite y con ella calculamos el valor de delta, cuyo valor es 0.1. Cabe mencionar que la desigualdad también se cumple para cualquier delta menor a 0.1. En consecuencia, para épsilon igual a 0.5 encontramos una delta menor a 0.1, tal que el valor absoluto de 5x menos 15 es menor a 0.5, siempre que el valor absoluto de x menos 3 es mayor a 0 y menor a 0.1. Al exhibir el valor de delta se concluye que el límite de 5x cuando x tiende a 3 es 15. Cabe mencionar que puede seguir el procedimiento algebraico presentado para obtener el valor de delta correspondiente a otros valores de épsilon. Ahora vamos a revisar la generalización para calcular delta para cualquier valor de épsilon. Al expresar la primera desigualdad de la definición formal del límite en términos de épsilon, se obtiene que el valor absoluto de 5x menos 15 es menor a épsilon. Después factorizamos la expresión del valor absoluto. Luego se extrae el número 5 del valor absoluto. Y multiplicamos ambos lados de la desigualdad por el recíproco de 5. La expresión obtenida corresponde a la segunda desigualdad de la definición formal del límite, y con ella obtenemos que delta es igual a épsilon entre 5. Donde la desigualdad se cumple para cualquier delta menor a épsilon entre 5. En consecuencia, dado que encontramos una delta menor a épsilon entre 5 que satisface la definición formal del límite, se concluye que el límite de 5x cuando x tiende a 3 es 15. Espero que el video te haya sido de utilidad en la comprensión de la definición formal del límite de una función, ya que este es un concepto difícil de asimilar y su aplicación en funciones más complicadas la estudiarás en cursos avanzados de cálculo diferencial. ¡Gracias!